Toda negociación es estresante. Siempre que estamos en una negociación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de negociación? Cuando le preguntas a cualquier persona, lo primero que se te viene a la mente es que la negociación es una batalla. Tenemos que ir, tenemos que ir a luchar por lo que nosotros queremos, ¿o no? Y la verdad, es la verdad y tenemos que asumir y tenemos que empezar a pensar cómo puedo cambiar en mi subconsciente, cómo puedo entender mi subconsciente para no caer en esa trampa. ¿Por qué es una trampa? Te lo explico en mi libro Nunca temas negociar, te explico la gran trampa que es pensar de esa forma. Pensemos, cambiemos la forma de vivir, cambiemos el juego. La negociación no es una batalla, es un juego. Es un juego que tiene un proceso donde si vos odias, te van a odiar. Donde si vos vas y engañas, te van a engañar. Es un juego que tiene y que vamos dando. Todo lo que des, lo vas a recibir. Acordate, no te olvides, en mi libro Nunca temas negociar, es justamente ese miedo que nos da, ese miedo es ansiedad. Ese miedo son emociones que hay. Ahí tenemos un montón de emociones. Te invito a que lo busques para que pierdas eso. Y te voy a dar acá, en este video, te voy a dar el gran secreto para eliminar. Tenemos que eliminar ese miedo, tenemos que eliminar esa ansiedad, tenemos que controlarla. ¿Para qué? Para que podamos utilizar todas esas emociones a nuestro favor. Las emociones son importantes. Tenemos que usarlas, tenemos que trabajar con ellas. Si no tuviésemos emociones, seremos como robots. Las emociones son buenas. Las emociones hacen que te levantes a la mañana, hacen que vayas a esto. Las emociones generan, las emociones hacen que estés escuchándome y que nos conectemos. Que estemos en la misma sintonía de que, ¿por qué pensar que la negociación es una batalla? No debemos pensar ahí al contrario. La negociación tiene que ser una forma de comunicación efectiva. Y el gran secreto, este gran secreto, es justamente para que nos ayude a avanzar. Porque no nos damos cuenta y nos trabamos. ¿Qué nos pasa cuando pensamos en los resultados? Cuando pensamos, y claro, estamos tan focalizados en el resultado que al momento que estás escuchando y que la contraparte te está dando su problema, estás escuchando el problema de la contraparte y enseguida te molesta. ¿Y por qué te molesta? Porque lo que la contraparte está hablando, la contraparte está diciendo, es algo que justamente vos no querés escuchar. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque estás diciendo esto, lo otro. Y eso que vos no querés escuchar es porque está totalmente distinto a tus resultados. Esa gente que está negociando en base a los resultados, está focalizado en los resultados que ellos quieren lograr. Un gran error. Por eso acá te voy a dar, y te estoy dando las formas en que tenemos que pensar. Tenemos que pensar distinto y tenemos que darnos cuenta que la mejor forma y la única forma de negociar efectivamente es no pensar en resultados. Es trabajar distinto, pensar distinto, darnos cuenta de que la negociación es y será un proceso. La negociación es un proceso. La negociación no es una batalla, es un juego. Es este juego que tiene un proceso. Es un juego porque hay misterio, porque hay pequeñas partes, porque hay pequeñas cosas, porque esto es todo un proceso. En este proceso vamos a ir avanzando. Y yo te voy a enseñar cómo, te voy a mostrar cómo ir avanzando de forma tal de que logremos excelentes resultados. Ya sean positivos porque logramos el acuerdo y se implementa. O ya sean negativos porque no logramos el acuerdo. Pero por lo menos sé que no me conviene hacer un acuerdo. O que a vos no te conviene hacer un acuerdo conmigo. Y bueno, lo dejaremos en estampa ahí y más adelante lo reveremos. Pero no hagas acuerdos que no son buenos, que nadie los quiere hacer, que nadie los quiere implementar. Porque eso te cuesta más caro. Es preferible que digan, no, 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 vos sos feo, andate. Y vas y te encuentras a alguien que te quiera. O no, es la verdad. Entonces, ¿para qué vas a vivir con alguien que te haga sufrir? Ahí está. Tenemos que buscar con alguien que podamos trabajar y podamos hacer la implementación. El gran secreto está acá, en este libro. Nunca temas negociar, donde yo te muestro el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de la negociación en sí. La preparación no es parte del proceso. Una gran mística y un gran error. Gente que no tiene experiencia en negociación intelectuales, que escriben cualquier libro. Y cualquier libro escriben y que ponen la preparación. La preparación, yo me puedo preparar ahora para negociar con vos. Y yo estoy negociando, pero ¿qué pasa? No sale, pero estáis negociando con tres personas, cuatro personas a la vez. Eso es lo que normalmente hacemos. Estamos, tenemos una oferta, estamos vendiendo productos, estamos con cuatro o cinco clientes a la vez. Yo no puedo prepararme para cada uno. Entonces, la preparación no está dentro de la negociación. Yo voy a tener distintas negociaciones y me voy a preparar para distintas negociaciones. Pero cada preparación está fuera del proceso. El proceso de negociación es cuando yo estoy uno a uno con la persona. Ahí empieza la negociación. La negociación es cuando me siento en la mesa o estoy en video o estoy en el teléfono. Ahí empieza. ¿Qué es lo que necesito? Obtener, entender a la contraparte. Fundamental. Tenemos que dejar de pensar de que lo más importante en la negociación es que la contraparte me entienda a mí. Gran error, gran error. Gran mística. Que todos quieren, los novatos quieren hacer eso. Los profesionales, lo que hacemos es vamos a entender al otro. Estuvimos estudiándolo y dejamos que hable porque en el momento en que yo entienda al otro. Y escúchame bien, toma nota. En el momento en que yo entiendo al otro, le hago un par de afirmaciones y un par de preguntas. La persona sabe y se pone contenta que me entendió. Entonces ya empieza a depender de mí. ¿Por qué me decís? ¿Por cómo depende? Claro, porque una vez que vio la inversión del tiempo y la inversión y yo lo entiendo, lo comprendo, sé cómo solucionar ese problema o ese dolor o esa plaza, ¿va a querer trabajar conmigo o no? Se da cuenta que yo soy la persona indicada y que yo le invertí tiempo en entenderlo, en conocer, en saber, en esto. Y va a tener alternativas. No hay ninguna duda que va a tener alternativas. Pero entendiendo a la persona, primero yo voy a poder mejorar o empeorar las alternativas que él tiene. Todo esto lo explico y más en mi libro Nunca temas negociar. Te invito a buscarlo en Amazon. Te va a servir para que puedas ver estos videos, pero para también tengas básicos, conocimientos firmes. No nos olvidemos que la negociación es un proceso, pero es científico y es práctico. Es científico porque tenemos un montón de técnicas y herramientas, pero también la práctica es clave. Es clave o no. Es clave o no. Entonces, bueno, en el proceso tenés la primera parte que es comprender al contraparte. La segunda parte es que es planear. Estamos planeando. Como Harvard habla de las opciones, yo en la parte de planeación trabajo con qué propuesta vas a poner. Cómo vas a enmarcar tu propuesta. Cómo vas a trabajar. Cómo vas a pedir. Cómo vas a traer opciones. Cómo nos vamos a mostrar las opciones. Cómo elaborar toda esa parte. Y ahí, de la planeación, vamos a cerrar. En toda negociación tenemos que estar cerrando. La implementación está afuera, porque si hacemos un buen cierre, podemos dejar las cosas claras. Y la implementación es otra cosa. Las tres partes, las tres etapas de la negociación son comprender, planear y cerrar. Comprender, planear y cerrar. Cuando uno tiene y maneja bien eso, comprender, planear y cerrar, yo puedo estar en tres negociaciones, en cuatro, en cinco negociaciones a la vez. En una estoy en la parte uno, en una estoy en la parte tres, ya estoy cerrando. En una estoy en la parte dos, estoy dándole opciones, estamos discutiendo esto. Y estoy aprendiendo de distintas y se retroalimentan todas, porque soy yo el experto en esta materia, en que me voy retroalimentando. Lo que sea que venda, lo que sea que negocie. Porque la negociación es como más compleja que la venta, pero la negociación es ya el final, es que nos entendamos ambos, que trabajemos ambos y que podamos definir. Es más complejo que persuadir únicamente. Porque yo te puedo persuadir en determinados puntos y dejarte ahí, porque después viene otra persona que va a ser la persona que te vende o que va a negociar con vos para cerrar. Pero por eso es interesante que entendamos que si nosotros estamos focalizados en los resultados, estamos perdiendo el tiempo. Y muchos de nosotros perdemos el tiempo porque estamos focalizados en los resultados. Estamos yendo únicamente a los resultados. Tenemos la ansiedad de los resultados, estamos presionando por resultados, pero estamos presionando las cosas mal. Estamos, estamos, en vez de que la contraparte me entienda, salto, salto de todos, de todos puntos. En vez de que la contraparte me explique el problema, ni me interese el problema de él. ¿Para qué quiero escuchar el problema con todos los problemas que tengo yo? Si yo tengo este resultado para obtener y yo no sé. Entonces, no, cuando la contraparte quiere dar opciones, cuando le das opciones, no hay avance. Entonces, seguí un proceso, seguí el proceso, la empática historia persuasiva. Hay más videos acá. Seguí ese proceso que te ayude. Acá, suscríbete al canal, sí o sí, suscríbete. Y escribime, yo contesto cada una de estas preguntas. Fíjate, escríbeme ya mismo, te vas a dar cuenta que yo contesto cada una de las preguntas. Las negociaciones no solo se tratan de efectivo. Hay un montón de otras cosas. Transacciones, ¿no es cierto? De poder, transacciones, de permitir a una persona que haga esto, permitir lo otro. Esos son negociaciones. Muchas veces creemos que las negociaciones se van a focalizar en un intercambio de dinero, pero no es así. Esa cosa que no sabemos qué es, si voy a poder lograrlo o no, que me da más miedo, que me da incertidumbre, que me genera el no saber manejarlo, me genera un poquito más de incomodidad. Por eso, parece como que, no, bueno, todas las negociaciones son con dinero, pero no, para nada. Para nada. Y eso tenemos que prestar atención, buscar cuáles son esas partes en que yo estoy en una negociación y yo puedo tranquilamente obtener lo que yo quiero. Buscar, mantener una buena relación, ¿no? Es fundamental siempre trabajar, no solo en el resultado que vas a tener, sino trabajar en qué es esa relación, en qué se basa la relación, para mantenerlo, para tener cuidado, para no forzarla. Siempre pensar en la relación, en cómo puedes trabajar y cómo puedes maximizar esa relación. Todo se trata, ¿no es cierto?, de brindar herramientas. Es lo que estoy buscando. No sé si has visto mi libro, Nunca temas negociar. Te garantizo, te va a ayudar muchísimo a que veas, a que descubras, ¿cuáles son esas otras formas de mostrarte con la gente, de hablar, de intercambiar ideas que no perjudiquen a la relación? No te olvides de la relación, pero tampoco perjudiquen tu resultado, lo que vos te mereces, lo que vos querés obtener de esta negociación. Y es el conocimiento, ¿en qué nos ayuda? El conocimiento de aprender a negociar nos ayuda. En la parte de ansiedad, tenemos muchísima ansiedad. En la parte de los miedos, muchas veces dicen, bueno, a mí me da, no sé, me da ansiedad. Pero la ansiedad también te genera miedo. El miedo te genera el temor a hacer y que no te abra. Al no abrirte, genera en la otra persona desconfianza. Entonces, el hecho de cometer un error durante la negociación, eso puede generar y puede mostrar a la contraparte muchos más errores. Puede mostrar muchas otras situaciones que no van a estar contentos, no van a estar cómodos y van a estar ocultándote información. Que eso es peor. Entonces, la persona te oculta información, entonces más te enojas. Entonces, fíjate, siempre trata de prestar atención, escuchar bien. A lo mejor por ahí no das tanta información, pero si vos escuchás, si vos prestás atención, la persona se va a sentir cómoda. La negociación, los grandes negociadores son las personas que hacen que ambas personas se sientan cómodos, que todos se sientan cómodos. Para trabajar mejor. Ese es el objetivo. Trabajar, poder intercambiar ideas. Que esas ideas nos ayuden a obtener un mejor conocimiento, un mejor aprovechamiento de los recursos, una posibilidad de generar sinergia en todo lo que estamos logrando. Por eso, siempre que vas a estar en una negociación, siempre que vas a una negociación, es normal que tengas miedo. Es normal que pienses que, bueno, ¿qué va a pasar si pasa tal cosa? Y muchas veces es bueno estudiar y pensarlo de esa forma. Pensarlo de decir, bueno, si esto pasa, yo hago tal cosa. O si esto y esto pasa, yo haría esto. Es bueno porque eso te va a ayudar a reconocer a dónde estás, qué sentimientos tenés. Y los sentimientos no los podemos negar. En ninguna negociación vas a poder negar los sentimientos, esas emociones que suceden. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que, en vez de negarlas, en vez de ocultarlas, de trabajar con ellas? De trabajar. Si vos querés llegar a ser un muy buen negociador, si le querés vender más, si querés lograr mejores resultados, y conocete, conocete a vos mismo. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí explico cuáles son los puntos más importantes. Y pronto ya está en audio para el que le esté interesando. Siempre tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que conocer. Y conocer las emociones te va a ayudar a qué? Te va a ayudar a saber cuando la otra persona tiene una mala reacción, que vos no copies. Muchos de los problemas que le decimos que se encadenan es que si la contraparte tuvo una reacción mala para conmigo, yo también tengo una reacción mala para con él. o con ella. Y eso me está alejando de la zona de buenos acuerdos. Porque lo único que va a pasar es que nos comprometamos y que obtengamos una, dividamos la diferencia y nos comprometamos en vez de lograr mejores acuerdos, en vez de lograr la sinergia de la que estamos hablando. Entonces, pensá en tus emociones. Pensá en dónde están. Hay veces, me pasó, estamos en una negociación en Michigan y tuvimos un accidente de auto antes de llegar. ¿No? Llegamos en tiempo porque el accidente fue, no fue que el auto no podía andar, pero nos chocaron de costado. Fue un susto grande, pero después de ese choque, después de ese susto, seguimos y llegamos ahí a la empresa. Y antes de bajar del auto, yo le dije a mi cliente, le digo, mira, permítime que yo explique lo que nos pasó. Pero no hace falta. No, sí, sí hace falta. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a estar emocionalmente sin balance. Especialmente vos, estás en un balance, ¿verdad? Sin balance equilibrado, sin un equilibrio bueno en tus emociones. ¿A qué te refieres? Sí, todo esto te puso nervioso, estabas mal, es tu auto, es un auto espectacular. Vos sabés que después que terminemos esto, para volver vamos a tener que hacerlo chequear. Hay un montón de otras cosas que están sucediendo. Déjame que lo explique. Bueno, dicho y hecho, le explicamos eso. Pero no solo tuvimos la posibilidad de obtener concesiones extras, que nos las dieron por el hecho de sentirse mal, de que viajamos desde acá hasta Michigan, viajamos a arreglar, viajamos a hacer esto. Sino que tuvimos la posibilidad de entenderlos a ellos mismos. Y hubo una apertura de ellos para nosotros, por el hecho de que fuimos honestos, sabían que estábamos emocionalmente. Fundamentalmente mi cliente estaba emocionalmente tocado, porque, viste, cuando tenés un accidente, te toca. Así esté sano, así esté todo bien. El auto andaba, estaba todo dañado, todo el costado de izquierdo. Pero el susto, si se ha dado vuelta, y eso, nuestra cabeza sigue andando así. Entonces, no que te olvides de permitirle al otro entender a dónde están. Lo que yo siempre recomiendo es que no te pongas demasiado vulnerable en el sentido de que para esa operación, para eso lo que están haciendo, te perjudique. Eso no es bueno. Pero mostrar que tus emociones, mostrar que no tenés un equilibrio, que acabas de tener algo que te subió a las emociones, que hoy se hemos chocado por haber perdido la vida. Tener ese tipo de discusión nos ayudó a centralizarnos, la contraparte nos entendió mejor, y de ahí trabajamos en una excelente negociación. Entonces, siempre, siempre busca que tus emociones estén en el terreno, que tu miedo y tu ansiedad las puedas manejar y puedas saber. Y el tercer punto, y muy importante que te quiero dar es, cuando uno habla de ansiedad, cuando uno habla de miedo en la negociación, después de 7000 entrevistas que he hecho, lo que más he descubierto es que la gente tiene miedo, porque se focaliza en el resultado. Yo lo explico en mi libro, el nunca tema es negociar. Yo te explico muy bien, cómo tenés que interpretar y cómo tenés que valorar, cómo tenés que ver que el resultado, ese resultado es lo que nosotros no tenemos que focalizarnos. Tenemos que focalizarnos en el proceso, ese proceso, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a pedir, qué está pasando. A lo mejor en el proceso, a la mitad del proceso, yo crea que no estoy logrando un buen acuerdo. Bueno, bárbaro, pero sigo en el proceso. No abandono el proceso, no me complico en el proceso, tengo que seguir trabajando ahí. Nunca te olvides, el no focalizarte en el proceso de la negociación, en los pasos, en lo que vas a hacer, en lo que puede. Y el proceso lo puedes ver acá, acá está en uno de los mejores procesos, el mejor proceso de negociación, que lo he sacado, si es de Harvard, si es de Wharton, lo he adaptado. Y eso te va a ayudar a estar presente, a que no pierdas la noción de resultado o la relación, sino que puedas trabajar y puedas ver cuál es el próximo paso, cuál es el próximo paso. Y eso maneja, eso ayuda, no solo te ayuda a la ansiedad, sino que te ayuda a prepararte. La preparación te quita un poco de miedo, porque sabes que ya sabes lo que querés, sabes lo que estás pensando que la contraparte quiere, y eso te va a ayudar a focalizarse. Lo que a mí me gustaría trabajar es manejar las emociones en la negociación, para que no me trabe y poder llegar a un buen acuerdo, cuando te sentís que no estás pudiendo lograr el objetivo, cuando te sentís de alguna manera ofendido por lo que la otra persona dice, o te sentís amenazado. Poder manejar esa sensación de angustia o emoción negativa y poder llegar a un buen acuerdo. De cada 10 negociaciones que tenés, ¿cuántas negociaciones ves que el tema de las emociones te afecta? Y más o menos en la mitad. Nos afecta a todos. Se nota que estás negociando cosas importantes, porque por ahí la gente dice, no, no me afecta. Bueno, si no te afecta la emoción, porque estás negociando algo que no es importante, o no sos ambicioso. Porque la ambición, la ambición a lograr mejor para tu empresa, a lograr mejor para vos, esa ambición que es necesaria de toda la emoción, eso hace que nos ayude a generar esa ansiedad. Lo más importante es acá, en los 70, en los 90 hablábamos de manejarla, hasta había autores, gente que hablaba de aplacarla y eso, pero es contraproducente eso. Lo mejor es manejarla a tu favor, manejarla, decir, bueno, reconocer, esto me da ansiedad, acá mis objetivos son altos, estoy bien ambicioso, lo que me están pidiendo que negocie esto, la persona realmente no quiere hacerlo, pero yo tengo que coincidir, tengo que mostrarle cómo las cosas van a ir mejor para la persona y para la empresa, que tenés un desafío grande, que hay que estudiarlo. Hay dos cosas que nos ayudan en las emociones, y son casi las únicas, las únicas dos, es la preparación, buscar una preparación buena, buscar hacer las 10 preguntas esas que nosotros hacemos, y uno se prepara, y se vuelve a preparar, uno discute con uno mismo varias veces, ¿por qué? Porque lo que hablo es esa preparación donde vos podés hablar en voz alta, donde vos podés escucharte, donde vos podés prepararte con alguien, le pedís tu significado a tu marido, a quien sea, a tu pareja, che, escúchame esto, lo otro, y hablar como para uno escucharse, porque las cosas están en que uno empieza a escucharse, uno empieza a entender, y el otro, hay muchos, la estrategia de otros es hacerte enojar, hacerte reaccionar, y cuando uno tiene la sabiduría de escucharse a uno mismo, uno puede manejar eso, cuando uno sabe que, yo ya me escuché diciendo A, B y C, y después de decir A, B y C, digo F, H, I, entonces el hecho de que vos me atacás en lo personal, no me influye tanto, porque yo sé que tengo, que estoy siguiendo algo, eso es, por un lado es la parte esa de la preparación, fundamentalmente cuando estés por negociar con esos histéricos, con eso, que vos sabés que van al ataque, que vos sabés que ya en el email vos te das cuenta. Eso pasa, como que hay muchos egos atrás, y por ahí la persona está interesada en demostrar a su superior, suponete, o a sus pares que maneja la situación, o que es buen profesional, o sea, atrás de cada negociación se juegan un montón de intereses individuales, personales, que no tienen nada que ver con lo que se está negociando en ese momento. Claro, pero influyen, pero influyen en todas las distintas agendas que cada uno tiene, que tenemos que manejarlas para ayudarlo a él, ¿no? Como ser, cuando negociás con un narcisista, lo mejor que puede hacer el narcisista es escucharlo y decirle que entendés lo que él dice, pero no decirle estoy de acuerdo con vos, entiendo lo que decís, entiendo que en esa situación tuya, ayudar a los narcisistas a que bajen las defensas. La primera parte es esa preparación, esa preparación, ese saber y estudiar en la preparación, no solo vos, sino quién es la persona, cómo te escribe, cómo te manda textos, cómo los audios, entender la persona, entender qué es lo que puede estar viviendo, qué se le ha prometido, estudiar esa parte. Y por otro lado, para manejar las emociones, lo más efectivo que nosotros, que yo hace años vengo viendo, es seguir el proceso. Cuando uno sigue un proceso, uno está ocupado en el proceso y no está tan enganchado en las emociones del otro. Uno no juega tanto con el otro. Uno puede, si uno sigue el proceso, uno puede aislarse, puede extraerse de la discusión esa y pensar, esto me está ayudando, esto no me está ayudando, qué es lo que yo tengo que decir, qué es lo que tengo que pedir para que esto vuelva, para que esto encaje. Nos ayuda mucho ver y trabajar en ese proceso. el proceso te va a ayudar a generar la posibilidad de irte, mirar, escuchar y por lo general no seguimos un proceso. Por eso, en mi libro Nunca temas negociar, yo insisto en este, en este, que son siete pasos, lo estudié muchísimo, lo venimos estudiando, lo trabajo, es siempre la primera parte, si estás negociando con un narcisista o estás negociando con una persona que es súper cooperadora, la primera parte es que el comprender a ambos les va a servir. Acá lo que tenés que tratar, lo que estamos tratando y lo que hacemos hoy en día es dar vuelta la negociación, es empezar a entender al otro. Por lo general, ¿no es cierto?, venimos pensando que la misión mía es venir a que el otro me entienda, que entienda mi posición, que entienda esto, que entienda, por lo general, eso es lo que todos hacemos, creemos que cuando mi jefe me habla y me dice, che, tenés que hacer esto, entonces yo enseguida estoy en la sintonía de que tengo que ir a que el otro entienda y la primera etapa es comprender al otro, utilizar empatía, captar, entender, hacer preguntas, cada vez más y más y más los estudios demuestran que la persona que comprende más rápido al otro es la persona que más gana pero está acá en entender la necesidad y el problema del otro con esto identificar cuál es el dolor que está viviendo que tiene en este momento eso es algo fundamental en el manejo de las emociones en el manejo de la estructura de toda negociación es saber si yo sigo un proceso me facilita a mí estar más tranquilo más tranquila y poder seguir ese proceso así todo no esté logrando los resultados muchas veces siguiendo este proceso nos damos cuenta que el otro ataca el otro dice esto el otro y nos parece imposible seguir pero tenemos que seguir no hay mejor no hay mejor forma a veces atacan acá en la planeación en la propuesta tienes una propuesta y te dicen sos ridículo qué pensaste equivocaste pedís algo viste como para ver cuáles son las objeciones qué me estás pidiendo en esta parte en la parte central en la parte de planear cómo podemos hacer el deal cómo podemos hacer el acuerdo va a haber un montón de emociones hay que mantenerse estable y pensando en el proceso comprender planear y cerrar pienso en el proceso sé que identifique el dolor identifique por estar tan dolido qué le pasa por qué estar tan agresivo qué es tu clotro algo que yo recomiendo no le digas al otro hey estás tenés mucho dolor tenés lo peor que puede pasar es cuando alguien te dice sí bueno mira estás muy agresivo hoy tenés que bajar lo peor porque entonces se vuelve trata de explicar más por qué está por qué no es tan agresivo entonces muchas veces en la en el en el trabajo que hacemos durante este proceso la actitud nuestra este va a definir si yo quiero únicamente seguir el proceso pero estoy ignorando no estoy utilizando empatía no estoy utilizando la posibilidad de que de que conectemos obviamente que no que no me va a servir el proceso pero el proceso siempre así sea hasta hasta momentos en que uno dice bueno estoy avanzando estoy avanzando estoy acá estoy acá y no tengo resultados por lo general eso es lo que pasa cuando vos tenés una buena negociación el otro no el otro no está de acuerdo acá entonces los resultados acá es comparar que los resultados de él van a estar van a ser tan buenos como tal y tal cosa que él mencionó que él quiere que él esto que el otro y mostrarlo hacia el futuro si estás comprando un auto no le mostrás ese es el auto no le mostrás vos tu familia en la playa manejando tenés esto tenés lo otro podés abrir el techo dentro del aire eso le mostra eso es lo que él quiere escuchar no quiere escuchar bueno acá está seis cilindros no él quiere los resultados él quiere eso es lo que está lo que está viendo entonces acá cuando yo empiezo a cerrar yo tengo que empezar a cerrar yo tengo comprendí planí discutimos esto lo otro entonces ya empiezo a cerrar que por lo general están como que normal los mejores cierres como que si se muestran optimistas todos para seguir la discusión pero hay que mostrar eso yo tengo que estar seguro de que que él me compare con lo que yo quiero que me compare y de ahí voy al no arreglo lo que yo no tengo arreglo o tengo arreglo este qué pasa si no digamos un arreglo se lo vendo al auto a otra persona hay otra persona que está como que genera urgencia genera genera interés tenemos que saber trabajar los políticos trabajan mucho con esto tenemos que aprender a trabajar un poco hay mucha gente que habla 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 y dice bueno listo 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 porque le da miedo de decir che mira Lili si vos no si vos no si vos no si vos no serás Lili nosotros vamos a contratar esta tarde a otra otra candidata porque esta candidata también no es cierto tiene mucho queremos saber tu respuesta pues si no si vos ves que no vas a poder decir no hay ningún problema yo puedo decirte eso en una forma buena pero es peor no decírtelo es peor decir ah no 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 me da me da cosa decírselo pero ahí esta parte el no arreglo siempre trabajar en el no arreglo que ambas personas entiendan y hay algo en toda negociación alguno de los dos va a traer le va a traer miedo al otro entonces cuanto antes yo lo use mejor va a ser eso es desgraciadamente la verdad es saber utilizar los miedos nosotros este te va a ayudar a generar una ventaja competitiva que es la que queremos y los miedos bien muchas veces como ser estudiamos el BATNA best alternative to a negociar el agreement aquí hay un montón de videos aquí en youtube tenemos un montón de videos de BATNA porque una de las herramientas más útiles saber qué alternativas si yo no arreglo con Lili qué alternativa tengo yo no se le digo mi alternativa Lili pero la sé la sé la conozco la estudio y mientras más escucho Lili mientras Lili más me explica más analizo y veo los distintos puntos de mi alternativa con Lili porque yo voy a comparar eso yo tengo una muy buena alternativa y bueno y veo que no cerramos no cerramos y te comento porque si no yo soy la única no entrevistamos a seis personas tres son candidatas como vos ahí ya le muestro entonces la otra persona se tiene que dar cuenta hay gente que que trata de no decir eso de no asustar pero hay que saberlo decir la actitud como lo decimos y vos ves estamos en un proceso que tiene la estructura que te está llevando y si uno está focalizado en el proceso el proceso te da resultados cuando yo me focalizo en el resultado no sigo el proceso ahí es cuando uno cuando uno dice bueno para cuando uno dice ah no entiendo y uno puede armarse en cuanto a ataque cuando sí entiendo tu entiendo tu descontento entiendo que estés descontento entiendo que estés comprendo pero déjame que te muestre entonces y sigo o entiendo esto o el otro pero déjame que te muestre y lo llevo de nuevo al proceso ¿no? y yo yo mentalmente yo sé que bueno ya entendí el dolor de la persona entendí la necesidad y el problema eso me da el dolor yo sé el dolor porque yo puedo tener un problema no puedo tener un problema pero mi pelo es muy largo es un problema pero no me duele no tengo ningún problema o sea sí quisiese cortarme el pelo pero los tiempos no me dan pero bueno ya está bien me los corto la semana que viene este tiempo no no es un dolor de golpe que si tengo algo muy especial y mi pelo está largo entonces ahí sí ya se convierte en dolor entonces ahí sí entonces uno tiene que descubrir eso porque por ahí la gente no tiene este ese dolor ¿no? entonces pero vos sabés que tiene el problema pero la persona no lo quiere solucionar si yo quiero hacer el acuerdo estoy pensando en hacer el acuerdo entonces yo sí le digo mira Pablo quedas muy mal con ese pelo entonces ahí estoy ayudando a que Pablo se sienta mal con ese dolor no sé con ese problema y que le va a dar dolor o sea que yo también puedo generar ayuda y decir Pablo como asesor de imagen está muy mal o sea entonces que ay por Dios entonces ahí sí ya un problema y todo lo tenía totalmente ignorado ahora ya se empezó a hacer a empezar a ser un dolor ¿no? y eso sucede eso muchas veces tenemos que hacerlo tengo esto tengo lo otro tenés que ayudar a la persona a que se dé cuenta de que mira vos no te estás dando cuenta de lo que estás negociando la oferta nuestra es muy buena es esto lo otro vos no te estás dando cuenta vos no ves todo pero fíjate este va a tener dolor porque somos la única empresa porque somos esto porque uno tiene que a lo mejor vos me decís no no que el pelo que esto va a quedar mal no me interesa no me dio dolor pero me decís vas a quedar mal tu imagen qué sé yo y yo digo sí es verdad ahí sí me dio dolor entonces en esa parte yo en la primera parte siempre busco entender y me focalizo en la otra parte me focalizo en la otra persona ¿no? en descubrir eso el que descubre eso tiene esa ventaja en base a eso las propuestas y pedir pedir practica pedir pedir mata la ansiedad porque pedir es ayuda a que a que con una pregunta nosotros podamos estar este sentarnos y la gente más inteligente siempre es la gente que preguntó mejor por ahí creemos que el más inteligente es el que habla más y el que habla más más está en bueno no sé pero la persona que preguntó bien que hizo buenas preguntas en mi libro una de las grandes razones cual construí más de ciento y pico de preguntas y construyo las preguntas y les pongo y todo y les digo es porque a veces dos o tres preguntas bien hechas una las lee varias veces y las tenés arriba tuyo y y generan un muy buen resultado al momento de negociar ¿por qué? porque son buenas preguntas y la persona este obviamente hay que hay que hacer la pregunta bien la pregunta no oh bueno bueno porque yo te tiro muchas preguntas así interrogándote qué le está pasando este pero si uno 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 lo trabaja ¿para qué? para justamente estar en la segunda etapa la planeación y pedir y yo ahí ahí el secreto está en pedir secreto está en pedir y escuchar las objeciones pedir si vos pedís y vos escuchás a la persona y le haces preguntas en base a la respuesta y la seguís escuchando hace sentir una conexión espectacular acá en este en el paso 4 cuando cuando la persona dice ¿por qué no? ¿por qué esto? y cuando la persona cuando vos pedís y no contestan preguntás y no contestan y muchas veces nos conviene pedir lo que no quieren a veces lo que no quieren es algo que la gente está dispuesta a decir pero no está dispuesta a decir lo que quieren por miedo a ser usados entonces bueno entonces vamos ahí y de ahí a cerrar toda negociación tiene que estar entonces toda negociación siempre tenemos que estar cerrando siempre tenemos que estar buscando cerrar pero confiar en eso cuando uno tiene cuando uno lo practicó una y otra vez tenés gente que te va a atacar en cada una de las etapas que va a gritar que va a hacer esto o lo otro pero gracias a Dios vos sabés que todavía te quedan otros pasos te quedan otras cosas vos sabés que eso puede ser normal no quita que digas che no no me siento cómodo no me siento cómoda con este tipo de ataques te pido que a ver que me escuches todos si querés terminemos la reunión ahora muchas veces a esos narcisistas a gente que les gusta enseguida nomás se dan cuenta de que no me conviene no me conviene estar gritando no me conviene estar atacando que te va a dar te va a dar energía a vos porque es duro escuchar y ver totalmente que quieren explicar todo lo bueno que tu jefe tiene que ver que alguien en tu empresa tiene que ver pero no te lo dicen a vos entonces y bueno y uno dice pero bueno mentalmente seguí con el proceso busca la estructura da resultados ¿no es cierto? focalizar en los resultados da más que todo ansiedad y empezamos a comparar en todos los momentos que no es tan bueno estar comparándonos en todos los momentos porque nos paraliza lo bueno es tener buenas preguntas lo bueno es saber saber que quiero escucharlo que tengo que escucharlo que quiero entender por eso yo en el libro le pongo en el libro yo no hablo de la contraparte en mi libro yo hablo de el héroe cuando yo cuando yo si yo te digo vos sos mi héroe y yo quiero escuchar quiero entender más porque vos sos mi héroe y me ayuda a escucharlo pero si yo sé si vos sos mi contraparte mi subconsciente me engaña mi subconsciente dice oh bueno a ver que entendés el héroe no y es y es clave es clave si nosotros tuviésemos la posibilidad de leerle las cartas a alguien jugando jugando a cualquier claro si tuviésemos la posibilidad esa y la única en negociación la única posibilidad es escuchando escuchando haciéndola activamente escuchando utilizando empatía que la persona sepa que está que está cómoda si el foco pasa el foco cambia de mi interés y de mi preocupación de cómo llevar adelante cómo cómo obtener el resultado que quiero a el otro o sea la atención va al otro al escucharlo al entenderlo y a ver cómo su discurso me ayuda o me impide llegar al resultado y usar su mismo discurso digamos para poder arribar al resultado cuando usas el mismo discurso cuando usas eso cuando usas las palabras de la otra persona es cuando la persona más conecta más conecta porque se dio cuenta que vos lo escuchaste vos lo escuchaste eso eso es mágico es mágico este siempre tenemos que tratar de hacerlo y a veces a veces repetimos a veces usamos a veces lo usamos únicamente para que la otra persona entienda que lo estoy siguiendo no es relevante no es tan importante pero cuando uno ve el balance fue mi actitud fue en el momento fue el que si yo quiero ir primero yo doy algo primero ¿no? y si yo doy algo utilizando las palabras del otro el otro va a conectar mucho más por algo las dijo ayuda ayuda al otro y cuando vos alguien te dice cuando alguien usa palabras comentarios cuando alguien está interesado en vos es cuando vos vas a estar interesado en otra persona la mejor forma de ser interesante es mostrarte interesado y cuando gritan cuando van cuando llevan esas emociones cuando las emociones están altas este por ahí a lo mejor un tono más firme es decir oh si vamos a hablar así no creo que nos vayamos a entender mucho ¿no es cierto? y no creo que nos vayamos a entender mucho ¿qué te parece si utilizamos un tono de voz más acorde con esto? así así o sea ayudar a otra persona en eso pero voy arriba o una persona está muy abajo no, no sé y bueno tú dices sí ¿estás bien? sí eso también pasa tenés que estar sacando a veces con tirabuzón las cosas y no sabés ahora qué más le pregunto porque no me contesta nada sí no sí no le decís che ¿te parece querés que hagamos un recruto? es muy importante buscar eso pero ahí vos fíjate el hecho de que yo conecté el hecho de que yo entendía la persona que yo hablé con la persona eso gusta eso gusta y por ahí te dicen ah la que pasa y ahí habla lo que pasa es que yo siempre que hablo vengo acá y hablo con finanzas y al final de todo finanzas lo único que le interesa son los números ¿no? entonces como que pero habló pero habló y cómo y qué números querrías ver vos ¿no? entonces como como busca las preguntas las preguntas este son son armas fundamentales para para matar esa esa porque atacan para para generar ansiedad para generar problemas para generar este la defensiva que a veces funciona muy bien a veces les ha funcionado muy bien hay gente que que realmente no sigue eso hay gente que que se siente mal este hay gente que te ataca a mí me han atacado con el con el idioma un montón de veces acá en Estados Unidos muchas veces pero I don't understand you what kind of language are you talking about you know qué lenguaje estás hablando oh y uno oh perdóneme perdóneme sí no hablo dos dos lenguajes a lo mejor tengo algo de acento me encantaría que cuando usted no me entienda cómo lo hizo me pregunte de nuevo le agradezco muchísimo porque es mi problema totalmente soy dueño del problema es mi problema es esto no no le agradezco muchísimo le reconozco le digo qué sé yo y le hago una pregunta muchas veces digo no no cuando me doy cuenta que que es así voy escribiendo todo y digo uy un momento un momento déjeme leer y le leo las preguntas desde el papel porque el tipo genera una conexión de que estoy con el papel este entonces le leo las preguntas para tirarle un preguntón para decirle sos un desgraciado lo escribo voy escribiendo y digo ¿por qué? porque si no es como que juegan el ping pong de que no entiendo pero hay un montón de cosas hay que tu empresa que tu jefe que tu jefa que tu país que tu ciudad no respetan que esto o sea que la cultura de ustedes que ustedes dicen esto y después no lo van a hacer están por todos lados por todos lados te atacan con esto porque le ha dado resultados a río revuelto ¿cómo dicen? a río revuelto ganan pescador exacto ganan pescador pero eso eso sí era antes hoy en día la gente cierra el acuerdo y habla a la media hora y dice no, no, no no vamos a cerrar sí me pasa eso que llegas a un acuerdo y después resulta que que no que hizo otra cosa o pasó otra cosa y ahí ¿cómo haces para retomar eso? por eso es tan importante el punto 7 por eso nosotros empezamos el punto 7 fue escrito por escribir su victoria escribir la victoria y la contraparte de leer fue escrito por Willian Uri Willian Uri lo sacó hace 10 años nosotros lo empezamos a estudiar empezamos a utilizar lo yo lo hice muchísimo porque cuando yo tengo la posibilidad de decirte Lili lo que vos estás logrando es fantástico por esto nosotros no hemos dado de esto y ahora vos estás y es una nueva y tenemos este desafío por eso queremos ponerte a vos esto esto no lo hemos dado antes yo te explico la victoria tuya eso es muy bueno por dos razones una cuando yo me preparo y explico cuál va a ser la victoria tuya si cerramos el acuerdo ahí ya sé desde acá lo que te voy a dar y los beneficios que van a tener y me fortalece ¿no es cierto? en mi negociación entiendo más y al último cuando estoy tratando de cerrar no me cierra le hago las comparaciones hago esto no me cierra le muestro que hay otras alternativas que hay esto y lo otro no me cierra y le digo bueno mira esto es esto y esto lo otro lo que estás logrando es fantástico y a lo mejor sí 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 listo sí bárbaro bárbaro no 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 quería estar seguro un resumen de lo que está logrando la persona lo que la persona está logrando y nunca celebres bueno listo yes yes firmá 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 acá no 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 se celebra no se celebra al frente del otro no mira estoy muy contento por vos siempre el otro los buenos negociadores tienen la empatía trabajan empatía comprender tratar de ponernos en los zapatos tratar de ayudar tratar de trabajar sin decir que yo estoy de acuerdo con el otro pero estamos siguiendo eso y seguir el proceso si